Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Coleccionistas de la Viaja Guardia? Y bueno, pues a continuación vamos a hacer este review de esta nueva serie que acaba de llegar a tus puestos de periódicos y tiendas departamentales, que es el Abecedario. Descubre la A con la ardilla Adela, es de Editorial Salvat, la serie se llama Mi Primer Abecedario. Ya anteriormente habíamos visto este tipo de coleccionables en cuanto a audio cuentos, de forma de cuentos muy muy populares, y ahora Salvat México lanzó esta colección que cuenta de 60 entregas. La primera parte son las letras del Abecedario, están mezcladas con números también, y además ciertas historias con personajes en forma de animales. Estamos viendo aquí lo que es el pequeño libro, es un libro en el cual tiene una pasta dura de color mate, en el cual viene el nombre del personaje en cuestión. El costo de introducción es de $49.90 y después del segundo y tercer pasículo va a costar $200 pesos. Anteriormente, la serie pasada que sacó Salvat de los audio cuentos, la bocinita se vendió demasiado, entonces para que ustedes estén enterados que la segunda entrega que ya saldría la próxima semana va a incluir lo que es la figura de Blas el Burrito junto con la bocinita. Esta bocinita incluye una memoria, una micro SD, en el cual a momento de poner arriba la figura, pues tu hijo va a poder escuchar el cuento, ¿no? Es un audiolibro, está muy interesante, es una historia en la cual el personaje en cuestión pues conoce sus amigos y una de las cosas que más me gustaron fue que, por ejemplo, si aquí estamos hablando de la letra A, bueno, pues en la historia está resaltado lo que es la letra A. Entonces tu hijo o tu hija pues va a poder distinguir esta letra, esta primera letra del abecedario. También hay otra sección que es tu primer animalario, en este caso pues están hablando de las ardillas y con varios fun facts de las ardillas. También después de este animalario estamos hablando de tu primer imaginario, en el cual puedes encontrar todas estas palabras que empiezan con la letra A en el cuento de la ardilla Adela, que también podemos ver que son, pues ahora sí que letras muy muy claras. Entonces vas a poder leer a tu hijo o a tu hija esta historia y pues qué mejor con esta calidad en la cual Salvat siempre nos tiene acostumbrados para ti y para toda tu familia. A mí me encantó mucho, tengo por ahí una sobrina de unos 3, 4 años que me gustaría regalarle esta colección para que la tengan ahí. En los lomos del libro tienen un diseño en el cual cuando vas juntándolo se va formando una imagen de Adela y sus amigos y bueno pues esta figurita nomás para que veas cómo funciona tiene en la base un sensor tipo NFC que al momento de juntarlo con la bocina puedes escuchar los audio cuentos. Entonces además de ser un audio cuento pues coleccionas estas figuras en las próximas entregas estas figuras van a ser disponibles de manera quincenal. Ya después de la quinta entrega pues ya es semanal. Entonces como te digo son 60 entregas. Es un buen detalle para tu hijo o para tu hija que está en una edad de desarrollo y más ahora que pues estás mucho tiempo con tus hijos te puede ayudar mucho al momento de el desarrollo. Y pues bueno pues con esto nos despedimos. Dime qué opinas de estas series si ya coleccionas lo que son los audio cuentos. Vas a coleccionar estas series de lo del abecedario. Dímelo aquí en la casa en la caja de comentarios. Cuando venga la bocinita en la segunda entrega vamos a hacer una prueba para que veas cómo funciona. Si ya lo conoces bueno pues también ahí me vas a decir qué opinas de esto. Entonces en unas semanas más vamos a hacer otro video probando los dos cuentos para que veas pues cómo funciona. Acuérdate que tenemos un grupo que se llama Grupo de Coleccionistas de la Vieja Guardia en el cual estamos pues ahí subiendo toda información sobre este tipo de coleccionables y checa en la descripción. Ahí tenemos varios grupos hermanos en los cuales te puedes unir. Entre ellos pues el grupo de los audio cuentos de Salvar. Entonces con esto nos despedimos. Acuérdense de darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!